este invitado vamos a ver, estuve ensayando pero si me va a salir bien, Tom Dusser correcto, muy bien, bienvenido Tom dijiste que el apellido es belga, vos también si, exactamente te noto como un acentito si, si, claro, nací allá, ¿cuánto hace que vivís acá? pero hace 20 años que vivo en Latinoamérica en México y ahora hace 15 años en la vida y mi chico también vive en Argentina porque mi padre no está acá, ah mira pero si tenés el acentito belga, no? bueno no, no, me imagino, me imagino que no, no es fácil, bueno, vas a hablarnos de tu libro System Error a ver, que lo estamos viendo ahí contame un poco, se escuchan ruidos porque están entrando sillas, por eso es un libro sobre accidentes aéreos modernos un libro que quizás asusta a algunos, porque mucha gente me dice ay, no lo quiero leer, no quiero saber nada no, claro, te da como miedo mejor no conocer si, exactamente, es como decía Bismarck el famoso canciller alemán la gente no quería saber lo que está dentro de las leyes y dentro de las salchichas ah, no, claro mejor no averiguar qué bueno entonces, lo mismo cuenta por la gente no quiere saber cómo funciona el avión y quién es llegar punto A, B y nada pero esto es libre es libre de investigación sobre algunos accidentes aéreos modernos porque justamente la aviación es súper segura lo sabemos todos sí pero cada vez los pocos incidentes que hayan o incidentes, más que nada tienen que ver con la automedicación con la sobre automedicación entonces hice una investigación en esto sobre acá hay varios casos también uno que en Aerolíneas Argentinas que todavía no está publicado que la primera es que sale a la luz que es un accidente grave que tuve un avión de aerolíneas volviendo a Nueva York con las computadoras porque de repente una computadora que está reemplazando al piloto puede decidir bueno, me voy para abajo me voy para arriba el avión lo maneja un señor que decide como un auto voy para acá, voy para allá a la derecha, subo, bajo y la computadora puede tomar decisión y sacar de lado al humano exactamente eso es lo que pasó en el famoso caso bueno, famoso no es la buena palabra pero hubo dos casos el año pasado en octubre y en marzo en octubre fue de Lion Air un accidente y en marzo con el de Ethiopian Airlines donde las computadoras del avión mandaron el avión para abajo ¿por qué? porque las computadoras pensaban que el avión estaba en peligro es que meten software en el avión para protegerlo claro ese software se dispara erróneamente y en vez de protegerlo lo perjudica o sea, la computadora es el avión exactamente el sensor el sensor activa una computadora y la computadora manda a ciertas acciones que normalmente el piloto lo puede contrarrestar te va a decir ¿no la puede cancelar esa acción y manejarlo él decidirlo? pero acá hay un escándalo enorme no sé si se enteraron con la Boeing que es la fábrica de aviones más grandes del mundo junto con la Airbus de Europa la Boeing había metido un programita adentro y no había avisado a nadie y ese es un escándalo de tamaño mundial que ahora dejó todos estos modelos en tierra y hasta hoy están en tierra Airbus tenía cuatro de esos aviones claro yo he leído lo del caso pero no tenía claro de qué trataba sí pero para mí te llamaba el MCAS o MCS Manoeuvring Toys Augmentation Systems sin que supieran los pilotos porque era un avión muy nuevo entonces es que lo metieron obviamente no lo hicieron con mala fe no pero son son esas cosas que meten todo tipo de nuevos sistemas y sin probarlo suficientemente porque eso es lo que pasó apurado porque también hay una razón que nosotros sabemos económica que vemos acá los low cost siempre bajar costos y ofrecer boletos más baratos y esta feroz competencia también se refleja en los que hacen los aviones entonces Boeing estaba muy apurado para sacar un modelo nuevo contra su competidor y entonces pasó por encima de algunas controles básicos encima la agencia aeronáutica de Estados Unidos lo pasó por encima no sé si la buena expresión no no lo controló claro pero no hay leyes o protocolos sí uno se pregunta ¿no? que la verdad es un caso increíble porque no es una pequeña fábrica china que hizo no sé es la empresa es como que mañana la Mercedes Benz o la Volkswagen hace algo con un auto que explota no sé claro claro algo muy grave es algo muy grave y demuestra también la que que poderosas son las industrias o las empresas que son mucho más grandes que los gobiernos claro claro uno siempre piensa ah bueno pero ¿dónde está el ente supervisor que tiene que supervisar sabemos todos que no existe el ente supervisor son unos burócratas que pusieron o que no llega hasta ahí seguramente no tiene no tiene información claro de hecho la agencia americana que tenía que supervisar este avión dejaron la supervisión a la misma compañía a la misma Boeing Boeing supervisó a sí misma claro claro corresponde tiene mucho más poder la empresa que el organismo que el organismo que tiene que controlar claro entonces eso fue un caso que muy resonante y bueno que está descrito en mi libro no sé claro este es uno ¿hay más casos? ¿o es solamente el de Boeing? ¿o hay más casos? la verdad yo empecé a escribir el libro antes de que pasara con lo del Boeing la versión en inglés no tiene todavía porque eso pasó en octubre del año pasado claro después en la versión en español está lo del Boeing Max que es el caso más conocido pero sí hubo accidentes e incidentes entre los cuales uno que andó a las líneas argentinas que no fue publicado que pasó hace más de 10 años pero está en el libro porque entrevisté al comandante que me explicó qué le pasó que de repente estaba volando y el avión hizo bruscamente subió la nariz y él no sabía lo que estaba pasando él pensaba que era el cargo atrás que llevaba unos pallets que quizás estaban mal cargados y no sé qué pero y él me contó que bueno éramos cuatro en la cabina porque era un avión grande que era un 4 de motoreda era un A340 si no me equivoco y pudimos después de 20 minutos sobre el tema y al final lo que era era un cortocircuito en un botón de encendido de una computadora viste que vos tenés en tu casa tu PC el botoncito tiene un cortocircuito entonces esto a mí me parece algo que era grave que estas cosas pueden pasar acá yo no recuerdo ahora cuando fue hace unos cuantos años entre 15 20 años el avión que salió de Aeroparque y cayó el de LAM también en una estación de servicio en la costanera ¿no? yo me acuerdo el de Lapa el de Lapa a partir de ahí comienza sí, por eso se llama accidentes aéreos modernos porque bueno antes había en el principio de la aviación son cosas que en la investigación también lo aprendí en principio cuando nació la aviación comercial los problemas los problemas eran más que nada técnicos motores que no funcionaban de hecho un precursor de la de la aeronía nacional bandera argentina es Aeropostal no sé si escuchaste que fue la famosa de Jean Mermoz los franceses Saint-Éc-Supéry sí, claro sí, sí volaban desde Francia por el Atlántico para llevar el correo a lugares remotos de la tierra pero en ese momento era muchísimo más endeble la cuestión de la aviación porque se quedaban por ejemplo en el medio del océano algún motor que fallaba y tenían un barco atrás que le seguía la ruta para recoger a los aviadores ah, mira no sabía entonces era mucho más común entonces eran todos unos aventureros locos gente muy muy osada decía eso sí pero bueno con el paso de los años a nivel tecnología la parte digamos motor y todo esto se ha mejorado muchísimo es muchísimo más confiable la parte mecánica del avión y entonces después se empezó a hablar mucho en la segunda fase del error humano sí que decían bueno tenés un avión que está perfecto pero por qué se cae porque el piloto no hizo tal cosa no hizo caso de protocolo entonces en la segunda fase trataron de erradicar el llamado error humano echándole a culpa muchas veces al piloto y ahora hoy en día lo que en la accidente de regía o en los incidentes lo que se maneja que dicen el error humano tampoco existe ¿por qué? porque el humano es parte de un sistema el sistema de seguridad si el humano no tuvo una buena instrucción no tuvo sufrimiento de sueño trabaja en un ambiente que es contraproductivo va a hacer errores claro ¿no? entonces lo de Lapa no conozco bien el caso el que lo sigue mucho es Enrique Piñeiro hizo una película sí, sí, sí que bueno ahí los pilotos estaban aparte de un sobrecarga de trabajo en un ambiente laboral muy negativo también influye claro entonces después el piloto dice tal error pero es parte de todo un sistema es como acá el conductor del tren que se estampó en construcción claro después buscan un chile sí, sí totalmente pero hay todo un sistema que no funciona bien entonces hoy en día se habla de tampoco se habla de algo humano se habla de una cadena de cosas y entró la automatización como una parte del problema claro y ahora voy a decir que todo se maneja a nivel computadoras con un programa con un software que ayuda al piloto o maneja el avión sí hay como dos niveles un nivel es el nivel que nosotros nos imaginamos como pasajeros que es el piloto aerobático claro sí uno lo conoce que es lo mismo que en un auto moderno vos vas por la ruta y dices bueno quiero mantener 70 kilómetros por hora voy para allá le pones el botón y ya no tenés que tocar el volante y eso el piloto automático es mucho más viejo de lo que nosotros pensamos ya existe desde los años 20 o 30 del siglo pasado de hecho creo que en la segunda guerra mundial ya se usaba el piloto automático claro había una marca se llama Sperry el tipo que inventó un americano entonces el piloto automático se usa hoy en día todo el tiempo claro o sea un avión despegue ni viene hasta arriba pum pone el piloto automático y no lo toca más hasta utilizar en un vuelo transatlántico el piloto vuela capaz 6 minutos de los 12-13 horas pero igual está ahí en la cabina está atento está monitoreando y cada momento puede apagar el piloto automático y volar ese es un nivel de automatización después es otro nivel de automatización lo que acabamos de contar con el ejemplo del Voymax donde hay protecciones metidos en software en el avión para que el avión no haga ciertas cosas por ejemplo no te voy a dar un ejemplo con un auto si fuese un conductor de auto un software que de vos te limita a tomar una curva a 90 grados para no salir de la ruta que te limita el giro algo así entonces en el año meten ciertas protecciones para que el piloto no haga un looping aunque hay una película no sé si la viste con Denzel Washington si si estaba pensando en esa y en Zully la otra película claro entonces las protecciones esas son las protecciones un avión tiene siete protecciones porque un avión aunque quizás la mayoría de gente no lo sabe no puede tiene un nivel de vuelo y no puede levantar la nariz mucho más que esto porque ahí el avión no estaría entrando en pérdida lo que se dice pediría sustentación entonces el software lo limita pero a veces ese software piensa el avión está haciendo tal cosa y manda la nariz para abajo aunque no debería hacerlo las protecciones se vuelven en contra del avión claro y ese nivel de automización o sea generalmente todo esto es perfecto pero ahí hay ciertos hay momentos que falla y es preocupante porque a la vez con tanta vuela automático los pilotos pierden lo que son las habilidades manuales ya no vuelen casi manualmente entonces están tan acostumbrados en Asia por ejemplo en las aviones allá a los pilotos no lo dejan volar manualmente directamente ¿ah no? dicen no vos tenés que volar todo el tiempo automático ¿está bien para despegar y aterrizar? o eso sí lo hacen ellos la mayoría de los bueno de la tecnología ahora aplicada en los aviones comerciales tienes que despegar manualmente pero puedes aterrizar completo la patrónica eso se 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 desarrolló por condiciones de niebla claro esto se usa en todo tipo de viaje tanto local acá en la Argentina como para ir a Europa a Estados Unidos claro todos los aviones lo tienen ahora cualquier avión cualquier avión lo tiene el que empezó con toda la automación es la empresa europea Airbus empezó con esto a fin de los 80 otra vez está en el jambio 3 de mi libro porque con su primer avión hicieron esto es el Airbus 320 fue tecnología que ellos sacaron de la aviación militar muchos de los avances la mayoría de los avances en la aviación comercial vienen de la aviación militar claro la aviación militar es como el colegio de líneas claro entonces ahí empezaron con las computadoras con el automático con todo esto y después lo aplican en los vuelos comercial y por eso también se piensa que bueno la prensa se maneja que dentro de X años van a apuntar aviones no tripulados como los hay en aviación militar todos robots digamos va a manejar una computadora primero sería primero sacarían el copiloto del cockpit y dejarían solo a un piloto y otro piloto estaría en tierra como hace ahora con los drones militares una especie de joystick y estaría manejando controlando el avión desde lejos el que estaba en tierra en tierra y arriba uno solo porque y como se sabe la tecnología existe está la parte obviamente como organización al público y ahora hubo el año pasado una tentativa en el Congreso de Estados Unidos de pasar la legislación de permitir esto para aviones de cargo entonces si funciona un piloto en aviones de cargo que realmente en aviones tiene el mismo funcionamiento que en el comercial pero tiene cargo dentro de personas si va funcionando bien en aviación de cargo después van a limar el público para meterlo en la situación comercial y ya tienen un piloto menos y un costo menos claro si el costo realmente no es tan en costo del sueldo no no le cambia comparado con lo que es el combustible el mínimo claro pero para muchas aerolíneas vendría muy bien porque no tendría más huelgas por otro lado claro y después siempre se habló bueno después va a seguir en algún momento va a venir el avión no tripulado nada las azafatas nada más para que te servierte el agua claro nada más a mí se ven porque no viene por si no me gusta mucho ah bueno esto más bien se acuerda termina y todo claro claro pero volviendo a tu pregunta anterior vos hacés esa pregunta para Argentina al este del mundo es interesante que hay aviones argentinas para hablar de la bandera nacional tiene una muy buena fama ambos en seguridad porque nunca tuvo un accidente que nos recordamos y también tiene muy buenos pilotos estar reconocido por eso claro y también la empresa nos deja la libertad de volar manualmente lo que hace mucho porque a los pilotos les gusta volar claro a los pilotos los que yo conozco les encanta volar y el fin de semana incluso van a volar pequeñas angelitas claro que les gusta obviamente es una pasión y entonces los dejan la aerolínea los deja también porque Aerolíneas tiene un buen sindicato que defiende a los pilotos por eso también se escucha mucho siempre de ¿cómo se llama? nosotros vemos la cara fea porque vemos que este fin de semana que se ve una huelga de los pilotos sí, claro pero es otra parte y hacia afuera dicen bueno son no sé son muy ambiciosos que quieren más plata o qué sé yo pero bueno también se ven como estrategias del gobierno de hacer lo que va a quedar claro claro sí ya no entre las políticas ¿hay alguna relación entre este software y la caja negra? no la caja negra pues siempre la caja negra ¿viste? sí, sí, sí la caja negra para empezar en naranja sí, sí una caja negra son dos cajas porque está la caja que graba todos los datos de todo lo que hace el avión sí y que es como una computadora que tiene que hacer todos los datos y está el CVR como dicen en inglés el que graba las conversaciones dentro del cockpit entonces cuando hay un accidente estos cajas negras son sobreviven porque son de metal duro y tienen una señal que emiten y las encuentran y después desgravan no solamente lo que pasó con el avión pero desgravan lo que estaban diciendo los pilotos y así pueden mirar ver qué pasó sí porque ellos hablan diciendo bueno y lo van haciendo el reporte ¿no? pero las cajas negras también han habido mucha crítica de que estamos en 2019 sigue habiendo accidentes como el avión que se apareció ese de de Malasia de Malasia Airlines y además por ejemplo el de Air France de 2009 que no encontraban el avión que no encontraban la caja negra y dicen ¿cómo es posible que hoy en día hay un accidente y no encuentran la caja negra? claro que están diciendo que hay una está la tecnología para hacer una caja negra que flota ¿no? ah este pero bueno son también todas decisiones económicas y decisiones burocráticas pero lo que vos decías de la caja negra que es naranja y que flota no en algunos casos existe en la avión militar existe todavía no lo ha aplicado en la avión comercial ah en general siempre aparece la caja negra aparece por la cuenta pero en el caso de Air France tardó dos años antes que encontraron la caja negra entonces hubo 20.000 teorías de conspiración de lo que había pasado con el avión hasta que pueden encontrar la caja negra y bueno de grabarla claro ahora si el avión cae la caja negra tiene que caer ahí tienen que encontrar el avión primero claro y este software también queda grabado en algún lugar si el software se equivocó o algo queda en algún lugar grabado algunas cosas como sabemos si fue no se equivocó el software porque algunas cosas no se sabe perfectamente lo que pasó en el caso del Boeing Max que cayó el Light Air que cayó en el mar el Ethiopian Air sobre tierra en ambos casos se encontraba la caja negra se sabe que se disparó el software se sabe y la misma Boeing la misma Boeing sabe perfectamente lo que pasa en el mar porque cuando hay un vuelo va transmitiendo datos en tiempo real sobre lo que está pasando con el vuelo ese se llama ACAS entonces esto lo recibe la aerolínea el constructor del avión después de la Air lo primero que hizo Boeing es decir o Lion Air dando todos esos datos de lo que pasó y ahí a la semana Boeing admitió bueno un detallito había un software ahí que metimos adentro y ahí lo tuvieron lo tuvieron que decir y dijeron sí pero no se preocupen porque no es tan grave usted acaba de haber un accidente claro si este software se dispara el piloto tiene que ser tal cosa pero se lo habían dicho antes claramente y qué pasó lo era muy grave siguieron volando los Boeing Air Max los Boeing que digo los Boeing 7 Max siguieron volando entre octubre y marzo de este año yo tuve 2018 volaron las líneas tenía cuatro por ejemplo y algunos ya habían advertido que es un peligro porque se te puede disparar en cualquier momento y no sabemos bien qué es claro y Boeing decía no, no, no se preocupa cuando pasa esto vos tenés que hacer tal cosa claro le daba lo que llamaron la jerga aeronáutica un checklist ¿no? sí un checklist de chequeo o un protocolo que tenían que apagar lo que se llama el trim eléctrico el trim eléctrico en la cola que hace subir o bajar el trayón ayuda al elevador entonces tenían que apagar los switches del trim eléctrico entonces Boeing les dio una una receta ¿no? a otro problema decían lo tenés que tratar como si fuera un runway trim stabilizer claro pero decían esto y lo demás no se preocupen y después en marzo ocurrió ese agente cuando estió y ahí los pilotos aplicaron lo que Boeing dijo pero no funcionó no funcionó entonces fue la verdad un escándalo total entonces eso pero vuelve a tu pregunta que decís siempre saben perfectamente lo que pasa no se sabe nunca se sabe que se disparó el software claro pero no saben ¿por qué? porque probablemente un sensor claro un sensor o se rompió ¿no? porque el deón tiene sensores afuera del fuselaje y un sensor se llama el sensor del ángulo de ataque banderita que se huela con el viento o esto se rompió ¿no? con algo no funcionaba bien o puede ser que la computadora que tiene que interpretar esa información tuvo un cortocircuito y mandó la infección errónea al software que disparó erróneamente y eso y eso no sería raro porque apasadamente que la misma cumplidora que se llama un adiru entre en cortocircuito ¿qué barbada? qué feliz ¿cómo te dedicaste? ¿cuál es tu profesión que te dedicaste a investigar esto? yo soy periodista normal normal no era normal normal no pero es algo que me interesó y es como todo te metes en un mundo que es nuevo y hablas con gente y es fascinante lees sobre el tema y tratas o sea vos no sos piloto de avión nada no no tenía ni siquiera esta vocación lo que sí me interesaba mucho me interesaba cómo vuelan las aviones estas cuestiones me interesan pero qué bueno que la gente se empiece a enterar de estas cosas sí sí o sea exactamente lo que una reacción que he tenido mucha gente como dije al principio que dicen ay no yo no quiero saber nada yo mejor no me entero quiero ver al piloto antes de subir a la vida sí claro pero no es así es como que ustedes escucharon que hace un par de días explotó un celular de una chica que estaba durmiendo sí abajo de la almohada bueno también o sea no se va a decir ay nunca más juego un celular claro sí no está bueno que cuando hay un problema que se investigue que se diga cuál es el problema y que se resuelve claro bueno sí pero eso pero lo que pasa acá no 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 disculpame usted eso depende de la persona que tiene un celular esto no depende de la gente no pero también cuando viajas en colectivo en tren en subte lo ideal sería no salir de casa quedarse adentro por lo que veo porque también te podés caer en la bañera o sea que nunca sabés qué puede pasar eso es verdad nunca sabés porque si estamos con miedo no salimos ni siquiera a la puerta de calle sí claro lo que pasa acá a diferencia es que se ve un celular que es algo más entendible porque vos lo manejás sí la batería de litio ahí dependés de otro lo hacen las manos de otro pero esto es algo muy sofisticado un avión moderno es súper sofisticado y uno dice bueno ya no entiendo nada cómo funciona claro entonces la gente está como muy alejado de esa realidad ¿no? pero no obstante pero según dicen es mucho más seguro un avión que un colectivo pero lo es o sea así dicen no no dicen pero es así o sea en Estados Unidos en los 10 años en la última década 2009 hasta hoy 2019 ha habido un muerto en toda la aviación comercial claro claro y a lo mejor en auto en moto en lo que sea en la ruta 9 entonces es segurísimo pero no obstante no deja de ser un trabajo de humanos que se puede equivocar y que en este caso son ingenieros o grandes compañías y esta es la otra pata que sin entrar en la discusión ideológica son empresas muy grandes intocables claro por eso dicen no no fue un grupo de piloto y ellos lavan las manos y mientras tanto arreglan el problemita que tenían y cambian el software y siguen volando sí claro porque ahora con el Boeing que admitió que tuvo problemas tiene encima unas juicios multimillonarias claro bueno te agradezco ya nos vamos yendo recordame el nombre del libro System Error vamos a verlo Accidentes Aéreos Modernos Ajá y Tom Yusser y está se puede conseguir en librerías como Galerna Cúspide Hernández Santa Fe o Eterna Cadencia así que online por Amazon bueno muchísimas gracias por haber venido muchas gracias 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 gracias